Bienvenidos, bienvenidos a la hora de nuestro Sassenkai, tomamos el Jujun Bueda, más allá. Sassenkai, tomamos el Jujun Bueda, más allá. Antes de comenzar, hoy quiero decirles que tenemos una celebración especial. Vamos a recordar a Dogen Zenji y a Keizen, que son estos dos maestros que mencionamos al momento de dedicar esta ceremonia. Vamos a hablar de ellos y vamos a recitar un Darani, que está en el cuaderno de liturgia, pero si no tienen una copia con ustedes en este momento, que la hayan puesto en su teléfono o en su tablet o donde sea, solo lo pueden escuchar. Entonces, bueno, solo es la aclaración. Vamos a incluir eso en nuestra ceremonia del día. Gracias. 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 El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Gracias. Gracias. La Perfección de la Gran Sabiduría. La Perfección de la Veranza. La Perfección de la Gran Sabiduría. La transferencia de la Sen fundamentales de la Gran Sabiduría. differenteísima visita've кол dost odominEPi La Pro stitches of aceite pür plusieursriegas working on such a gall Aviation lawitzres del BA. La forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma, la forma es precisamente el vacío, el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así, oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay sensación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en prasna paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí, todos los budas pasados y futuros viven en prasna paramita, y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prasna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prasna paramita. Canta este mantra y proclama, gyate, gyate, para, gyate, parasam, gyate, bo yi sohaka. Hanya shindyo. El siguiente Dharani no es un mantra, es un Dharani y es diferente en el sentido de que los Dharani son versos especiales que recitamos y que no tienen una traducción alguna, pero este en particular lo recitamos para recordar a nuestros ancestros y es un canto para pedir por el recuerdo, por la memoria y por la protección de Avalokiteshvara para nosotros y para nuestros ancestros. Entonces, no significa nada en español, hay algunas traducciones, pero en realidad son más como adaptaciones que hacen algunos maestros. Pero, para recordar a nuestros patriarcas, lo recitamos antes de eco. Entonces, si quieren solo escuchar, está perfecto. Dharani, de la gran compasión con mil manos y mil ojos, Daishin Dharani. Dharani, de la gran compasión con mil manos y 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 mil manos. Dharani, de la gran compasión con mil manos y mil manos y mil manos y mil manos y mil manos. Dharani, de la gran compasión con mil manos y mil manos y mil manos y mil manos y mil manos. Dharani, de la gran compasión con mil manos y mil manos y mil manos y mil manos y mil manos. ¡Gracias! 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 Y el tema de hoy y como pudieron darse cuenta tuvimos un Daraani especial para hablar de ello es una celebración que se llama Riosoki y esta es la conmemoración de dos muertes especiales para nosotros La muerte de Soji Keizan y de Dogen Senji. Ellos dos son los maestros fundadores del Zen, como lo conocemos ahora, y en los templos budistas Soto Zen del mundo, apartamos el 29 de septiembre para recordar las dos muertes, porque traducidas al calendario occidental, ambas muertes coinciden en mediados de agosto. Entonces, bueno, nos esperamos hasta octubre para recordarlos. Y pues es la primera vez que lo hacemos aquí en Grupo Zen Ryokan y se me hizo importante hablar de un par de detalles de ambos maestros. Eiji Dogen es el fundador del Soto Zen. Él era monje Tendai, viajó a China, entrenó con maestros de la escuela Soto Zen y se regresó a Japón para enseñar el valor de la práctica de la meditación sentada, es decir, Sazen. Y él murió el 28 de agosto aproximadamente, aproximadamente el 28 de agosto del año 1253. Y Soji Keizan murió en el año de 1325, el 15 de agosto. Ambas fechas más o menos coinciden con el calendario romano y por eso las festejamos hasta ahora. Muchas personas no pueden entender por qué decimos celebramos la muerte en lugar de recordamos o en lugar de estamos muy tristes porque ya no están aquí. Pues porque celebramos la impermanencia y por más increíbles que hayan sido estos maestros, no iban a durar para siempre. Sin embargo, lo que sí trasciende al nombre de cada uno de ellos son sus actos y es gracias a estos que estamos hoy reunidos. Entonces, vale la pena recordarlos. Por si no se habían dado cuenta, estos dos nombres, Eiji Dogen y Soji Keizan, los recitamos en nuestra dedicatoria de méritos. Así de importantes son que los recordamos a diario porque es por ellos que existe el Zen. Y la palabra Zen la puedes encontrar en velas aromáticas gracias a estos dos maestros. Y también en spas y en malteadas dietéticas, en suplementos alimenticios. El Zen está por todos lados en realidad, pero es gracias a estos dos personajes que son maestros de nuestra escuela que estamos aquí reunidos. Entonces, un momento. Ambos personajes son, como he mencionado, muy importantes y hoy en particular voy a hablar de un par de detalles sobre ellos que importa rescatar. Pero antes no se van a liberar de una historia personal. Hace muchos años trabajé en la Secretaría de Probadores de Supositorios de México. Y en la Secretaría de Salud, pero es gente como demasiado, ya saben, muy apretada. Entonces, trabajé en esta Secretaría y siempre he sido no demasiado de seguir las reglas. Y era yo de estos directores que no jugaban por las reglas, no vestía de traje, era como muy punk. Sí, pues las reglas sociales de los burócratas, ¿no? No, no, no. Seguir los reglamentos, pues, de sentido común, pues sí, pero los reglamentos estúpidos de respeto del gobierno, pues no. Entonces, una vez iba a visitar la Secretaría un senador. Yo no sabía quién era, porque era Juan Pérez, no sé quién haya sido. Entonces, todo el mundo estaba de, va a venir el licenciado y el licenciado va a pasar por aquí, todo tiene que estar limpio. ¿Y quién es ese hombre? Entonces, cuando vi que todos estaban tomándose como molestias extras y portándose bien y peinándose porque iba a venir este personaje ilustre, pues para mí fue como de, es una persona como yo, es una persona como tú y también Sangra. Cuando dije eso, bueno, fue el acabose. ¿Cómo es posible que no respetes al senador? Él es una persona muy importante. Pues sí, pero la palabra clave es persona. No diferente a mí. Ha trabajado un poco más, conoce un poco más, pero es una persona. ¿Por qué rendirle culto, rendirle homenaje como si fuera alguien especial cuando es solo un servidor público más? Es una persona normal. No hay por qué tener ninguna especie de consideración, excepto las consideraciones humanas básicas, ¿no? Pero la persona esta iba a ir a la oficina a hacer su trabajo, pero todo el mundo se estaba comportando como si Jesucristo fuera a visitar, ¿no? Entonces, pues esas son el tipo de reglas por las que yo no juego. Y en esos tiempos yo ya practicaba Zen, entonces era como, por favor, es una persona normal. Esta historia, bueno, por supuesto, el final de la historia es que me metí en serios problemas. Bueno, las cosas terminaron más o menos bien. Sin embargo, esta actitud irreverente de mi parte hacia la autoridad o hacia las personas que tratamos como dioses vivientes no viene gratis. Es parte de un proceso de reeducación que tuve cuando empecé a estudiar budismo. Y resulta ser que en el budismo mahayana pensamos que todos tenemos el material para ser budas. Y todos somos lo mismo. Todos los seres vivos tenemos naturaleza buddhica. Entonces, da igual si trabajas como senador o si eres comerciante o si limpias baños, tienes exactamente el mismo material para ser buda. Y no hay diferencia, ¿no? Entonces, ya sea jefes, maestros, campesinos, oficinos, pues es característica del budismo mahayana, ¿de dónde viene Zen? Una de las razones importantes por las que me quedé en el budismo Zen, en lugar de estar en otras filosofías que practiqué en el pasado de otros budismos, fue precisamente esta comprensión de que no hay barreras entre un ser vivo y otro. Somos personas y todos cabemos y todos podemos ser budas. Cuando descubrí que no hay barreras entre un ser vivo y otro ser vivo y otro ser vivo y otro ser vivo y otro ser vivo. En realidad, entre tú y una piedra no hay diferencia. Entre tú y una planta no hay diferencia. Entre un senador y una ballena, por más que se parezcan, tampoco hay diferencia, son exactamente lo mismo. Entonces, el desarrollo espiritual y filosófico más grande que ha dejado, hay muchos puestos, pues es el que a mí me parece más importante por el que en el Zen, esta comprensión de que un polvo soy yo y una daña soy yo, y que yo cuando te veo a ti, lo que estoy viendo es una imagen en el espejo. Me estoy viendo. Porque estamos hechos de lo mismo. Y la piedra está hecha de los mismos materiales que nosotros tenemos. Y todos estos materiales fueron creados en un instante en la gran explosión, en el Big Bang, cuando el universo fue creado. Entonces, somos exactamente lo mismo. Somos Buda, siendo Budas manifestados en la panza cósmica de Buda, y no hay otra forma de verlo. Es muy difícil de vez en cuando para nuestra mente humana entender este significado de que todos somos Buda. Sin embargo, Dogen sabía que en el silencio de tu práctica de Sassen, todos estos contenidos o todas estas filosofías empiezan a tener significado, justo porque no requieren de tu mente intelectual para entender. Requieren de soltar el intelecto para solamente disfrutar el hecho de que ya somos Budas. Y de que la mota de polvo, la silla donde estás sentado, tu casa, las personas que construyeron tu casa, todos somos una sola cosa. Y si no me crean, busquen imágenes del planeta Tierra en internet. Desde allá arriba, desde el espacio, no se ven tus problemas, no se ven los míos, no se ve tu casa. Solo hay una sola cosa. Y si pudiéramos ver el sistema solar completo desde afuera, el planeta Tierra ni siquiera se ve. Sería una mancha porque el sol, con su luz, lo cubre todo. Y entonces tus problemas, tu filosofía, tus tristezas, no se ven desde lejos. No es porque no existan, es porque formas parte de algo más grande. Mantenerte aislado de esta enormidad es lo que nos causa sufrimiento. Entonces, Dogen, en el budismo Mahayana, va un paso más allá y nos explica que todos somos Budas. Y no hay distinción entre personas, como no hay distinción entre una persona y una mota de polvo. Y aquí viene lo más importante, que se une con Geisan. No hay distinción de géneros. No hay distinción de orientaciones, preferencias, filosofías, partidos políticos, color de piel. Porque todos somos Buda. No hay ninguna especie de barrera para Dogen. Esta comprensión fue lo que lo llevó a entender el establecimiento machista que existía en Japón en esos años. Criticarlo fuertemente y se enojaba mucho al respecto. Y Dogen fue el primer monje en Japón que empezó a ordenar mujeres. Porque no importa el cuerpo que tengas. Lo que importa es que tengas un corazón amplio, con disciplina y que entiendas el Buda Dharma. Y no debe haber ninguna barrera. Entonces, Dogen entiende que todos somos Buda y que el cuerpo no importa. Mientras seas una persona, seas un ser humano dispuesto a mantener el Buda Dharma, eres bienvenido en el Zen. Entonces, esto es enorme, profundo. Si se ponen a pensar en la mentalidad machista, ahora es grave, pero hace 800 años era mucho peor. Entonces llega este monje queriendo ordenar mujeres, de veras fue un cambio profundo. Y además, este hecho de abrir la mente y el corazón a que absolutamente todo es parte de Buda y todos somos Buda. Entonces, si todos lo somos, ¿por qué no voy a ordenar mujeres? Entonces, Dogen empezó a ordenar mujeres y este fue un desarrollo enorme en la espiritualidad del mundo. El primer paso de esto, ya lo hemos platicado, lo dio el Buda, porque el Buda también entendía exactamente lo mismo. Tuvo que esperar unos años a que su práctica y su reconocimiento fueran más grandes en su mundo. Pero el Buda fue el primer monje de muchas filosofías que empezó a ordenar mujeres. Y las primeras monjas de la sanga de mujeres fueron su esposa y su madre adoptiva. Y de ahí en adelante, pues, tenemos muchas monjas a lo largo de la historia y por eso recitamos sus nombres cada vez que tenemos un evento especial nosotros. Y en particular en Occidente. Entonces, bueno, esta es una parte importante de nuestra práctica y Dogen es enorme, inconmensurable por muchas razones. Pero hoy quiero poner esto en su radar porque son tiempos donde necesitamos entender estos mensajes. Gracias a que Dogen tuvo esta apertura y esta comprensión de que todos somos Buda, y estamos reunidos hoy aquí y mañana vamos a tener la visita en la sanga de una monja budista de Venezuela que es histórica, es icónica. Entonces, bueno, por favor vengan, al final les voy a dar información para que puedan participar. Pero es una monja que está haciendo el trabajo quizá de cientos de hombres que no han tomado el estandarte. Y es importante, en el continente americano y en Europa, al día de hoy hay más monjas zen que en Japón. Y esto es gracias a la comprensión que tenía Dogen de que no debe haber barreras entre ninguna especie de género o ninguna especie de color político, color de piel, cabello, nada. O sea, todos somos Buda. Y esto es importante. ¿Qué tiene que ver ahora Keisan? Keisan es nuestro otro maestro importante y es gracias a él que el budismo soto zen se pudo popularizar. Keisan creció en una familia de mujeres budistas y de hecho su madre llegó a ser abad de uno de los templos más importantes de Japón. Entonces, Keisan no tuvo esta figura machista paternal del budismo, sino que todo el tiempo estuvo expuesto a la feminidad en el budismo y la tomó como muy relevante porque gracias a las enseñanzas de Dogen, la madre de Keisan pudo ser abad de un templo. Y estamos pensando en tiempos donde esto simplemente no sucedía. Así de importante fue. Keisan aprendió todas estas lecciones y parte de su ministerio fue llevar el zen a todo mundo justo porque no hay barreras. Entonces, gracias a Keisan, el zen llegó a los campesinos, a los artesanos, no solamente a la aristocracia o a los nobles o a los samuráis. Keisan llevó el zen a todos lados, también pavimentando el camino para que la mujer pudiera ordenarse sin ninguna especie de obstáculo o crítica, porque nadie debería estar criticando absolutamente nada. Si alguien llega al zen es bienvenido y punto, no se pregunta nada. Entonces, Dogen, como he mencionado y siempre lo voy a hacer, es personaje insignia para nuestra escuela. Pero también a Keisan le rendimos homenaje cada vez que recitamos eco, porque igual sin él no estaremos aquí. Gracias a Keisan, el zen pudo extenderse por todo Japón, no solamente ocupando Kioto, la capital, en su tiempo, sino que simplemente trascendió las barreras de la cultura local. Y con el tiempo, esta apertura permitió que extranjeros pudieran llegar a entrenar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los maestros que ahora conocemos como Deshimaru, Roshi o Nishijima, empezaron a enseñar en otros idiomas lo que llevó el zen fuera de Japón. Ah, y bueno, Susuki Roshi también lo podemos olvidar. Entonces, pues es una historia enorme, es una historia gigantesca. Y hoy, pues celebrando sus muertes en Riosoki, pues los recordamos con cariño. Quizá no los podemos ver, porque bueno, no había fotografía en ese tiempo, pero hay muchos grabados y muchas imágenes que pueden buscar, en el blog publiqué una. Pero es importante tener esto en cuenta, porque el zen ha tenido un camino muy largo, donde ha habido una historia fuerte, a veces con muerte, a veces con sangre, a veces con tradición, a veces con intriga política. Pero al final, estamos unidos hoy aquí, sin importar ninguna especie de barrera de distinción. Y la tecnología nos muestra que en este momento estamos al mismo tiempo sentados en Costa Rica que en España, y posiblemente en Bolivia, en Ciudad de México, en Venezuela. Estamos juntos. Y no es por otra cosa más que por el trabajo, la dedicación de Dogen y de Keiza. Entonces, si tienen un poquito de gratitud en su corazón hacia ellos, por favor piensen en lo mucho que les debemos, y que es por ellos que yo puedo estar aquí hablando con ustedes. Así que, disfrutemos Riosoki. Muchísimas gracias. Y, pues, si tienen preguntas, comentarios, por favor. Es un momento. Ah, el Dharani. Dharani, ahí comentaba. No, para... Sí. Qué bueno que tocas el tema, gracias. Vamos a hablar un poco. Esto no es el tema de... Esta charla. Pero el... Dai, his, sin Dharani es... No, es un Sutra, es un Dharani. ¿Y cuál es la diferencia entre un Sutra y un Dharani? El Sutra es una colección de enseñanzas que está bien escrita, está estructurada, puede ser traducido. Y es una colección de dichos, historias y filosofías en donde el Dharma puede ser transportado. Por ejemplo, el Sutra del Diamante, siendo el primer libro impreso de la humanidad, es el documento que ayudó a que el budismo se expandiera por la ruta de la seda en Asia. Entonces, un Sutra es una colección de enseñanzas importante que puede ser traducido y puede ser estudiado. Los Dharani son cantos muy del estilo de los mantras que no necesariamente tienen una traducción a ningún idioma, sino que son esta serie de sílabas que son consideradas sagradas, que nos llevan a un nivel elevado de conciencia para lograr algo en particular. Este Dharani está enfocado a recordarnos la función hacia las personas que respetamos, hacia nuestros ancestros. Y algunas personas recitan este Dharani para poner su mente en un estado de conciencia y cuidar su salud, y cuidar la salud de los demás, o ser compasivos consigo mismos, o ser compasivos con los demás. No significa nada, se recita de manera tradicional, tanto en el budismo chino como en el japonés. Y en algunos templos incluso se recita a diario. Hay muchos Dharanis, hay algunos Dharanis que incluso son tratados como especie de hechizos mágicos, tal cual. Y por eso, apelando a la realidad que queremos practicar en nuestra Sangha, no lo hacemos demasiado, aunque sí sucede en muchos templos. Entonces los Dharani no son sutras, son cantos con sílabas consideradas sagradas, que no significan nada, y que los recitamos para lograr algo dentro de nuestra espiritualidad. Entonces, muy al estilo de los mantras, digamos que es una especie de mantras, pero... Entonces, las traducciones que hay por ahí no tienen sentido. Sí tienen, porque también influye mucho la intención del maestro. Por ejemplo, en el manual de budismo Zen de Daitetsuzuki, ahí tenemos una traducción justo del Dhaishin Dharani, y es una traducción hermosa. No es que esté mal, es que... Si lo traduces y le pones demasiado contenido, te pierdes la hermosura de solo recitar el Dharani, ¿no? Entonces, justo sabemos la intención del Dharani, y a veces nos quedamos con eso. ¿Podemos buscar una traducción? Sí, claro. De hecho, estuve a punto de incluirla en nuestro cuaderno de liturgia, pero decidí ir en contra de eso, justo para permitir que el Dharani solo se exprese a través de nosotros. Algo así, dice Toche, como el canto gregoriano occidental. Exacto, sí, algo así. No necesariamente significa algo, pero el canto gregoriano te llena de buenas vibras y de sentimientos hermosos, aunque no seas católico, ¿no? Y dice Leo, lo sagrado aquí del texto es la intención con la cual se recita. Eso es cierto. En este caso, el día de hoy, este Dharani lo recité, pues, en honor a estos dos maestros, ¿no? Que, bueno, como pueden ver, me conmueve y son muy especiales para mí, porque sin ellos no existiría este diseño. Jorge dice... ¿En el Soto Zen no se recitan mantras o Dharani de forma repetitiva o sí? Sí, 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 sí. Si no escucharon, Manuel nos pregunta si en el Soto no repetimos, no recitamos Dharani o mantras de forma repetitiva. Sí, sí lo hacemos, pero no demasiado tiempo. No es así como las 108 cuentas de tu madre. ¿En las escuelas turistas que sí? Sí, sí, claro. Por ejemplo, la escuela de la Tierra Pura, dicen el Nembutsu muchas veces al día, ¿no? De hecho, decimos Amitofo o Namu Amida Butsu, justo por una herencia de la Tierra Pura, en donde se tiene que recitar, creo que 15 mil veces al día el nombre del Buda. Entonces, para todo decimos Amitofo, ¿ves? Entonces, sí, hay escuelas donde esto sucede, pero otro de los desarrollos importantes de Dogen es que se dio cuenta que, en realidad, lo único que necesitas es callarte y sentarte en Sazen. Los mantras son bonitos y los Dharani son lindos, pero es más lindo callarte, quedarte inmóvil. Jorge dice... ¿El monje Thich Nhat Hanh tiene relación con nuestra escuela? Sí, por supuesto. El budismo vietnamita se llama budismo Sion y viene de Zen, aunque el budismo vietnamita está más a la par con el Rinzai, que es otra escuela que también viene de China, donde se leen koans, en lugar de sentarse en Sazen. Se sienten en Sazen, pero con un koan en la mente, y nosotros nos sentamos en Sazen, sin mente. Entonces, es una gran diferencia. Esto no significa que lo que enseña Thich Nhat Hanh, ese hermoso, es uno de los maestros icónicos del budismo, y gracias a él también muchas personas conocen, pues, esta escuela, ¿no? Entonces, es importante, pero no es precisamente de la misma escuela que nosotros. Buena pregunta, ¿no se surge? ¿Alguien más, amigos? ¿Qué buen comentario, gracias? Cuando le metes contenido a un derán y le quitas su propia vacuidad. Sí, es correcto. Que no está mal, porque es la misma razón por la que recitamos el Sutra del Corazón en español, ¿no? Porque necesito que sepamos todos que estamos recitando, y entonces a veces lo hacemos en japonés, a veces en español, pero al final la intención es lo importante detrás del Sutra del Corazón, ¿no? Con todo respeto, con toda reverencia, recordándonos que, pues, tiene la clave para liberarnos del sufrimiento. Y los dharani, pues, tienen la clave para lograr algo en tu espiritualidad, sin que necesariamente tengas que buscar de forma activa un significado intelectual. Solo lo recitas porque es lindo, ¿no? ¿Alguien más? Por favor. Muy bien, ¿sasen? Si pueden mandar un poquito de gratitud en su corazón a Dogen y a Keisan, por favor. ¡Gracias! 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 Verso de la enmienda Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos A lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia Los enmiendo aquí y ahora Las cuatro promesas Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue Y verso de gratitud Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos En todos los tiempos que resultaron en mi existencia Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más Para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo Aquí y ahora, en este momento Amitof, muchas gracias amigos Solo una aclaración para Jorge, bueno para todos en realidad Mencioné que Tignat Han era del budismo Seon Y estoy equivocado, ese es el budismo de Corea El de Tignat Han es el budismo Thien Que viene del mismo vocablo de Jan en sánscrito Que significa meditación, entonces también es Zen Pero solo que con un vocablo vietnamita en lugar de Corea Así que, muchas gracias Y amigos del curso 1, ya tenemos apuntes listos Amigos del curso 2 también Mañana tenemos la visita de Shinji, de la maestra Shinji Entonces, por favor, conéctense a Zoom Voy a poner los datos en el foro para que todos los puedan ver Y quizá una hora antes los ponga en el Twitter de grupos en Riocan Para que lo puedan acceder, para que puedan tener acceso desde ahí En caso de que no estén registrados en el foro Es una visita especial, es nuestra primera maestra Que viene a darnos una charla Entonces, estaría muy bien si puedan conectarse Es una reunión formal Entonces, bueno, compórtense como si nos estuviera visitando alguien importante Que en realidad lo es Así que los espero mañana Se peinan, yo también Y... Nos veremos por aquí, este... Mañana, en caso de que no se puedan conectar Va a quedar grabada Entonces no pasa nada Pero si pueden, para que la maestra se sienta bienvenida Ah, y además Vamos a tener también la visita de sus alumnos En Venezuela Y en otras partes del mundo Entonces Va a ser una charla interesante Así que por favor, conectarse Nos vemos Muchísimas gracias Disfruten este día Gracias Hasta luego amigos Gracias Gracias Gracias